A ver, correte un poco Ahí están corrigiendo Tratando de pasar más contra la banquina Por el hecho de que quedó desfasado Este fin de etapa ¿Se lo marcó? Ahora sí, muy bien Quedó desfasado este punto Acá, fíjense Del medio de la calle Hasta ahí hay unos 5 metros Tuvieron que pasar todos por ahí Por la banquina Es un error de GPS que por más que estaba marcado Acá en el centro del camino Obviamente no lo marcaba Ahí están comunicando algo Vamos a seguir esperando vehículos Para indicarles que pasen por el otro lado De lo que es Esta bolsita que puse acá Que estoy marcando Solucionado el asunto entonces Todos pasan por ahí por la banquina Y les marca El fin de una etapa cronometrada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!